Los tres concejales, digamos, por unanimidad, han decretado emergencia sanitaria por el tema de la mosca alemán y así, donde el año pasado se han decretado 30 casos y este año 36 casos van en lo que va del año. La verdad que es una situación que nos preocupa seriamente a nosotros y sobre todo los alrededores de Caimancito, donde tenemos maleza, donde tenemos basurales que todavía no se pueden erradicar. La verdad que la situación preocupa y bueno, hoy tenía reunión del Intendente con el Ministro de Salud, ojalá la ayuda llegue en forma rápida, urgente, porque es una situación que no se puede dejar avanzar y hay que trabajar rápidamente todas las áreas del gobierno provincial y como así también municipal. ¿Cómo se combate esta enfermedad? Bueno, sobre todo hay que trabajar en lo que es la prevención. Usted sabe que es una mosca que hace las picaduras sobre las personas y como así también los infecta a los animales, entonces hay que trabajar. Es un bichito que está sobre las partes húmedas, sobre las malezas, entonces hay que trabajar sobre todas las malezas, suciedades, basurales que tenemos cerca de la comunidad. Basurales que son históricos, de muchos años, que a través del plan Guirsu, que sí va a hacer un fuerte trabajo y poder erradicar todo ese tipo de basurales, bueno, sabemos que eso no ha prosperado y hoy en día tenemos estas consecuencias. ¿Ataca a niños o adultos? Bueno, a todas las personas, hay personas de toda edad que están atacando, también a los animales, entonces es una preocupación muy grande en nuestra comunidad.